¡Levanta los brazos! ¡Voyate los brazos! ¡Voyate ganar! ¡Levanta los brazos! ¡Seguimos con ustedes! Estamos vibrando con esta victoria parcial de Perú sobre Slovakia Saque punto de Nicola Radosova en este tercer set 25-21 el primero en 26 minutos 25-22 el segundo ¿En cuánto Cervera? 25 minutos Gracias Aquí va a sacar la Radosova Nicola Radosova Llegamos en vivo Mundial Juvenil de Vole y Perú 2011 en frecuencia latina arma Alexandra Daniela Uribe Bloqueo dentro punto dos para Slovakia ¡No me simpatizas! Continúa Nicola Radosova 12 Slovakia cero Perú Para sacar la Radosova en Eslovaquia Máxima notadora de Eslovaquia hasta el momento en el campeonato Sacó Nicola Radosova Grecia Rada Daniela Uribe La pone Vivian Baella Se le queda Punto Eslovaquia 3 3 Slovakia cero Perú Se toma la cabeza Natalia Málaga Algo debe estar pensando Algo quiere decir la entrenadora de Perú Recordará su frase cuando le dijo Si la dejamos crecer Si la dejamos crecer después se va a hacer más difícil Alienta, alienta la tribu Sacó Radosova Grecia Rada Vivian Baella Punto 4 Toca Sí Toca Toco 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 Gazo Tu社 Se levanta Cuatro El nuestro Lógicos Lo Voy a aparecer Para mi Agrava Ya Prego O trampa ¿Ya sabes qué? Si te saca corto, uno y te hizo el punto, la siguiente, párate bien atrás para que te vuelva a sacar corto en el momento en que suelta la bola de entras. Ahí es cuando tienes que ser pendejas, no en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que aprender a pegar un bloque alto, un bloque alto y pegar contra el bloque alto, la pelota, vamos. Vamos, persona, vamos. ¡Eh, vamos! Vamos, Perú. ¡Eh, vamos, grita por solo Octavio Machado a la tribuna para que comience el aliento peruano, vamos. ¿Quién sabe lo que decir? No. ¿Lucha? Ya está dicho todo, ¿no? Cuatro, Eslovaquia, cero, Perú, vamos, Perú. Ahora venía la unida, eso. La miró con desprecio. Vamos, Perú. Cuatro, Eslovaquia, uno, Perú en este tercer set. Me encanta que me despegue y le voltee la cara y la miro. ¡Mírame a mí, le dijo! Va a sacar Daniela Uribe. Cuatro, Eslovaquia, uno, Perú. Aquí va Daniela Uribe. Sacó Daniela Uribe. Comprometido. Mata a Nicoba. Punto, Perú, uno, dos. Dos, Perú. Eso es Perú. Hay que meterse al tercer set. Cuatro, Eslovaquia, dos, Perú. Es la primera vez en todo el partido de Perú está debajo. Bueno, pero son los primeros puntos, así que no hay que angustiarse tanto. Perdón, mi angustia es el primer punto, Lucha. ¡Hay que sufrir, hay que vivir! ¡Aquí está Daniela Uribe! ¡Yo sufro! Yo sufro desde que salgo del hotel para venir acá, sufro. Lucha, y lo saben. Cuatro, Eslovaquia. Tres, Perú. Con tres vasos de leche al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer. ¡Toma, Leche, Goria! Cuando juega Perú, uno va viviendo el partido desde antes, Lucha, ¿no? Ya sacó Daniela Uribe. Se le quedó. Cinco, Eslovaquia. Tres, Perú. Pero algo acortó. Vamos, Perú. Eso es cierto. Uno sufre más que ella. Uno prefiere estar dentro del campo, por lo menos en mi caso. Tatiana Conova para sacar en Eslovaquia. Sacó Tatiana, María Costa, Alexandra, Vivian Baella. Bloqueo, Clariver. Ahora Alexandra. Por aquí Rafaela. Más por Rafaela. Bloqueo, fuera. Punto, Peruano. Punto, cuatro para Perú. Así Perú. Cuatro, Perú. Cinco, Eslovaquia. En este tercer set. Con tres vasos de leche al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer. ¡Toma, Leche, Goria! Vamos a ver tu tiempo en el saque, le dice Natalia Rosana. Vamos, Perú. Sacó Rafaela Camet. Llegamos en vivo, somos Frecuencia Latina. ¡Somos! ¡Eso, Perú! ¡Eso, Perú! Cinco iguales en este tercer set. Ya. Lo nivelamos. Ahora empieza otra historia. Hay que ganarlo en tres sets. Vamos, Perú. A sacar Rafaela Camet. Todo el Perú con el volei juvenil. Aquí va Rafaela Camet. Sacó Rafaela Camet. Fuera. Punto, seis para Eslovaquia. Encargará un saludo para Chepen, para Ferreñafe, para San Pedro de Yoc. Para todas las ciudades del norte. Para Ica también. Cajamarca, de Piura también. De Rioja. De Bagua. En Chamayo. Atacados también dicen. Por ahí es Giruilca. Ay, ay, ay. De la equipa también ha venido gente. De Puerto Eten. Aquí está María de Fátima Costa. Por ahí andaba Kosova. Punto. Eslovaco. Siete Eslovaquia, cinco Perú. Estamos en el tercer set. Todo el Perú unido con el volei. Mundial juvenil de volei. Perú 2011. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. No pasa nada, dicen en el Chimú. Siete Eslovaquia, cinco Perú. La verdad que es lindo ver cómo la gente toma su bus. Se viene hasta Trujillo para ver a esta selección juvenil, ¿no? María de Fátima en el Perú. Ahora Vivian Baella. Eso, flaco. Seis Perú. Siete Eslovaquia. Vamos ahí. Siete Eslovaquia, seis Perú. Lo está peleando el tercer set. Comenzó abajo Perú. Ahora está levantando. A coste Perú. En este set. 25-21 ganó el primero Perú. 25-22 también ganó Perú. Y esa comibian Baella. Por aquí Mata Nikova. Levanta Mata Nikova. Palgutova. Bien, Rafaela. Ahora Grecia Errada. La manda para Vivian Baella. Lucía. Mata Nikova. Kosoba. Primer tiempo técnico. Estamos con ustedes. Librando con este partido Perú. Eslovaquia. Es cierto que el arranque fue malo. Que eslovaquia. Nos encadenó cuatro al hilo. Pero a partir de ahí, la ventaja es para Perú. Vamos a tratar de mantenerla. Vamos a tratar de estar ahí. Pero antes de seguir con esto, saludos para Ica. Si no se nos molesta, Lucha Fuentes. La tierra de Lucha Fuentes. Saludos Ica. Aquí está Clariveri. Icaz, punto, punto peruano. Siete, Perú. Ocho, Eslovaquia. Para Marcón, Anastas. Ay, ay, ay. Cañete. Palpa. Gracias, Gustavo. Chincha. 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 Ay, ay, ay. Para toda la gente de Carmen. Aquí sacó Clariveri. Icaz, la pone Clariveri. Lucía. Mata Nikova. Arma, mata Nikova. Aquí están las eslovaquias. Son fuertes. Eslovaquia, nueve. Perú, siete. Con tres vasos de leche al día. Obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer. Toma, leche gorda. Va a sacar Simona Kosova. Una labuna, tanque. Una labuna. Lista Simona Kosova. Nueve eslovaquias, siete Perú. Aquí va Perú, Alexandra Daniela Uribe. Apoya a la eslovaca. Levanta Alexandra. La mueve con Grecia. Cierrada lo pego en los vacos. Y lo grite la entrenadora. Muy largo, muy avisado, muy fácil. Pero porque no hace lo que estamos pensando. Ven Mabel, le dice Natalia. Ven Mabel. Y le va a dar la paleta. Que va a ser el reemplazo, ¿no? Reemplazo de Grecia Herrada. Así es. Va Simona Kosova. Llegamos en vivo. Mundial Juvenil de Vole. Perú 2011 en frecuencia latina. Somos el canal del voley. Sacó Simona Kosova. Aquí va Perutón, Alexandra Muñoz. Apoya bien Rafaela. Alexandra pudo la mano fuerte. Punto Perú. Punto Perú. Se impuso en la neta Alexandra Muñoz. Punto. Ocho para Perú. Ocho Perú. Diez Eslovaquia. Tercer set. Esa es la que se le ha perdido con. Sí. Lo ha anunciado. Entonces ya está en el terreno. Va a ver. Olemar la ocho. Salió la tres. Grecia Herrada en Perú. Va a sacar Alexandra Muñoz. Ocho Perú. Diez Eslovaquia. Todo el Perú con la selección juvenil de voleibol. Aquí sacó Alexandra Muñoz. Palgutoba. Matanikova. Tatiana Konova. Busca Perú. Vivian Baella. Responde Eslovaquia. Matanikova. La pone con la rada. Lo va afuera. Punto. Pero no nueve. Nueve Perú. Diez Eslovaquia. Inmediatamente después de este partido. Se viene punto final. Un equipo de punto final acompañó a Ciro Papá. A desenterrar unos retos humanos en las alturas del Colca. Imágenes exclusivas de la búsqueda. Y el hallazgo de aquel entierro en el Cerro Bombolla. Sacó Alexandra Muñoz. Matanikova. Vamos Perú. Radozova. Punto. Eslovaquia. Separadas. Punto. Eslovaquia. Es verdad. Muy separadas. Tiene que meter más las manos. Once Eslovaquia. Nueve Perú. En este tercer set. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Mañana continúa el Mundial Juvenil. Mañana hay partidazos, flaco. Rusia, Japón. Brasil, Cuba. Mañana en el Mundial Juvenil de volei. A las seis. Y a las ocho. Rusia, Japón. Y a las ocho. Brasil, Cuba. En Frecuencia de la Cuba. Somos el canal del volei. Dos Eslovaquias. Nueve Perú. No me gusta. Vamos Perú. Vamos Perú. Que se levante la gente. Aquí va a sacar Matanikova. María de Fátima Costa. Alexandra Muñoz. Ahora Mabel Olemar. Qué bueno. Entró muy bien Mabel Olemar. Punto. Diez para Perú. Diez Perú. Juegos Eslovaquia. En este momento necesitamos que el público empiece a jugar también. Levántame a la gente. Cervera. Levantan al pueblo. Cervera. Vamos. Sacó Mabel Olemar. Ahora Matanikova. La manda Tatiana. Por aquí estaba Daniela. Alexandra Muñoz. Daniela Uribe. La pone Daniela Uribe. Matanikova. Pal Gutova. Mabel Olemar. Radozova. Mabel. Alexandra. Ahora Rafael Acame. Punto. Punto Perú. Once Perú. Doce Eslovaquia. Hace falta más que aplaudir cuando se ve el punto. Vamos Perú. Acercándonos. Acercándonos. Va a sacar Mabel Olemar. Viniendo de atrás en este set Perú. Ya sacó Mabel Olemar. Ahora Matanikova. Fuerte Radozova. Apoya a Mabel. Alexandra. Armabonito. Y de Rafael Acame. Ese es. Eso. Punto Perú. Doce Perú. Doce Eslovaquia. Ahora lo empatamos. Ahora hay que pasar adelante. Vamos Perú. Que se levante la gente. Cervera. Tranquila. Lo dice Martínez. Pero a Mabel tranquila. Piensa en el saque. Aquí va a sacar Mabel Olemar. Sacó Mabel Olemar. Lucía. Ahora Matanikova. La manda Matanikova. Soba. Punto peruano. Adelante. Vamos Perú. Trece Perú. Doce Eslovaquia. Tercer set. Después del partido. Se viene punto final en Frecuencia Latina. Por primera vez en el set. Perú adelante. Va a sacar Mabel Olemar. Lista Mabel Olemar. Perú. Perú en el gran chimo de Trujillo. Sacó Mabel y pasó. Por aquí viene ahora Radozova. Bloqueo peruano fuera. Punto trece para Eslovaquia. Trece iguales en este tercer set. Qué angustia ese saco de Mabel. Lo vi cayendo en la neta. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. Perú está jugando el campeonato mundial. Ya se acorre a Dozova. María de Fátima Costa. Alexandra. Mueve con Vivian. Va ella. Eso Perú. Eso Vivian. Punto catorce Perú. Catorce Perú. Trece Eslovaquia. Tercer set. Estamos en Trujillo. Mundial juvenil de volei. Perú 2011. Trece en Argentina. Somos el canal del volei. Saludos para Rioja. Va a sacar Daniela Uribe. El flaco traído su lista. Sacó Daniela afuera. Punto catorce para Eslovaquia. Catorce iguales. Estamos en el tercer set. Llegamos en vivo. Mundial juvenil de volei. El gol. Perú 2011. Aquí sacó Tatiana. Conova levanta Alexandra. Vivian va ella. Tatiana Conova. Clarivet. Alexandra. Rafaela Kamed contra el bloqueo. Punto peruano. Punto quince para Perú. Quince Perú. Catorce Eslovaquia. Se impuso en la net. Rafaela Kamed. Qué buena racha Rafaela. Cuatro puntos en este set. Este set muy bien. No había marcado ninguno en la anterior. Aquí va Rafaela Kamed. Sacó Rafaela. Palgutoba. Mata Nikova. Otra vez la Palgutoba. Punto dieciséis. Segundo. Tiempo técnico arriba Perú. Estamos con ustedes nuevamente. Vibrando con este partido. Perú pasó adelante por fin en el set. Dieciséis catorce. Ganó los dos primeros. Este puede ser el set decisivo. Veinticinco veintiuno el primero para Perú. Veinticinco veintidós el segundo. Saca Rafaela Kamed. Radozova. Palgutoba. Pasa la Kosova. Por aquí viene Alexandra. Levante Alexandra. ¡Claro y veinticinco! ¡Eso! ¡Vamos Perú! ¡Eso Perú! ¡17 Perú! ¡14 Eslovaquia en este tercer set! Después del partido. Punto final. Después sin media tintas. Y después... Los titulares. Toda la cobertura de este campeonato mundial juvenil. Y la Copa América. El tercer lugar de Perú. Los goles de Paolo Guerrero. Máximo artillero del torneo sudamericano. La dejó en la neta Rafaela Kamed. Muchos horrores con el saque. Rafaela ha perdido en todos los sets. Rafaela, Daniela, Corrigueta, Alexander. Va a sacar Romana Rizkova. Sacó Romana Rizkova. Aquí está Mamelo Lemar. Vivian Baella. Rafaela Kamed. Mató Rafaela. Apoya Radozova. Levanta Matanikova. Por aquí estaba Palbutova. Ahora Alexandra Muñoz. La pone Muñoz. Ahora Vivian Baella. ¡Punto peruano! ¡Punto Perú! ¡18 Perú! ¡15 Eslovaquia en este tercer set! Vamos a estirar esa ventaja. ¡Esa es la que queremos! Sabera, cuéntame. ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos. Acá ya estamos. La distancia, los cinco puntos. Acuérdense que siempre vamos a mantener los cinco puntos. Sí, pero el primero lo ganamos por cuatro, el segundo por tres. Se le hubiera terminado su clase de chamanería. Hace 15 días. ¡Vamos! 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 Locha. Vamos Perú, locha. Sí. Lo hacemos. La verdad, bueno, ahora tenemos seis puntos de distancia, pero creo que Perú puede sacar más y puede ganar el set sin problemas. Hacemos bien. Va a sacar Vivian Baella. 18 Perú, 15 Eslovaquia Aquí sacó Vivian Baella Forzó, punto Punto peruano 19 Perú, arriba Perú 19 Perú, 15 Eslovaquia Punto 20 para estar tranquilos ¡Pero Perú! Mundial juvenil de voleibol Perú 2011 Estamos en Trujillo En el Gran Chimú, llegamos en vivo Somos Frecuencia Latina Somos el canal del voleibol Sacó Vivian Baella, mata Nikova Simona Kosoba Punto 16 para Eslovaquia 19 Perú, 16 Eslovaquia Tercer set 25-21 el primero para Perú 25-22 el segundo Aquí estamos en el tercero 19-16 Inmediatamente después del partido Estaremos con punto final Vivian Baella, Alexandra Muñoz Mabel Olemar Devuelven las eslovacas Aquí está Perú otra vez, levanta Alexandra Levanta Mabel Punto Mabel, punto Perú Arriba Perú 20 20 Perú 16 Eslovaquia En este tercer set Muy bien, para eso entra Saltando muy bien Una buena suspensión Para ser contundente Para ser contundente Sacó Claribet Con la selección juvenil de voleibol Todo el Perú en frecuencia latina Somos el canal del voleibol Levanta Alexandra Muñoz Por aquí Daniela Uribe La manda Daniela Se esforzó Palgutoba Mató Tatiana Conova Defiende Vivian Ahora Rafaela no alcanzó Punto Eslovaquia 18-20 Perú Cervera Tranquilo 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 Devuélveme la vida Tranquilo Jesús Tranquilo Perú es superior a Eslovaquia Lo ha sido durante todo el partido Tiene que demostrarlo en este momento final Es lo que decía Lucha Hay partidos En los que los puntos finales Demuestran la grandeza de un equipo Todavía no tocó Odise Por eso viste Opa Ahora sí 20-20 Perú 18-18 Eslovaquia Llegamos en vivo Somos frecuencia latina Somos el canal del volei Mañana continúa el volei En frecuencia latina Con el Mundial Juvenil Vamos a Japón a las 6 Brasil Club a las 8 Con esto Cozova El martes juega Perú Otra vez Ahora será en el Divos Sacó Simona Cozova Levanta Alexandra Muñoz Mabelo Lemar Eso Perú 21-18 Eslovaquia No la pueden parar Mabelo Lemar Saludos para el Callao A sacar Alexandra Muñoz Aquí está Perú 21-18 Eslovaquia Va a sacar Alexandra Muñoz Arriba Perú En este tercer set Ya sacó Alexandra Muñoz Por aquí viene Matanikova Tatiana Konova Punto Eslovaquia 19 A sufrirlo en este tercer set 21 Perú Perú 19 Eslovaquia Después de este partido Estaremos con punto final En frecuencia latina Y después sin medias tintas Y después Gustavo Barnechea Y un tal Coqui González Los titulares salen a la cancha Aquí está Alexandra Muñoz Aquí está Alexandra Muñoz Por aquí viene Rafael Acá lo Sí que sí Perú 22 Perú 19 Eslovaquia En este tercer set Estamos, estamos cerca Vamos a sacar Mabelo Lemar Y está Mabelo Lemar Perú, Perú en el Chimú Va a sacar Mabelo Lemar Vamos Perú 22 Saco Mabelo Se esfuerza Lucía Mata Nikova Levanta Ahora Punto Perú Placo Punto Perú 23 23 Perú 19 Eslovaquia Y tiempo de solucita El técnico de Eslovaquia Creo que ahora No vamos a escuchar La flor de la playa Cuando tiren la mano Hay que sujetar Cienes sensaciones ¿Ya? Hay faltas dos Vamos, va Saque primero Para poder bloquear Un buen saque Y podemos bloquear ¿Ok? No te atentas tú Puedes sentarte por ella Para pasarte al centro Y Rafaela por acá Y Daniela por acá Vamos, vamos Vamos Soler De este punto ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Faltan dos! ¡Eh! Con autoridad Perú Hasta aquí por lo menos Hay que tener cuidado En el saque Hay que cuidar el saque Ahora 23 Perú 19 Eslovaquia Gracias Trujillo Gracias Perú Aquí está Mabelo Lemar Mabelo Lemar Es punto 20 para Eslovaquia 20 Eslovaquia 23 Perú Apretado en el tercer set 25-21 El primero para Perú 25-22 El segundo también para Perú Aquí vendrá el saque Aquí vendrá el saque De Nicola Radozova Sacó Nicola Ahora Vivian Alexandra Muñoz Vivian Baella Bloquean a medias Por aquí Palgutoba Mata Arikova Venía el mate Afuera 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 Punto 24 24 Perú 20 Eslovaquia Gracias a toda la gente Que nos apoyó Aquí en Trujillo Gracias por la hospitalidad Como siempre Aquí en Trujillo Gina, Gina, Gina Está Gina Va a ingresar Gina Va a ingresar Gina Que trabajó con nosotros aquí Va a ingresar Gina Se va a ir Vivian Va a ella Voy a aprovechar un minuto Para dar un saludo Cariño a mis hijos A Giorgio y por mí Un beso por acá Mi abuelo de Luchita Para estar con sus hijos Va a sacar Daniela 24 Perú 20 Eslovaquia Ahora Mata Arikova Junto Perú Junto Perú 25 Perú 20 Eslovaquia Perú Ha ganado el grupo A Arriba Perú 3 a 0 Eslovaquia Esas son las chicas del Perú Somos Frecuencia Latina Somos el canal del voley Perú vuelve el martes Aldivos en Lima Mañana en gloria Gracias Trujillo Ya tiene rivales La selección peruana En este campeonato mundial Nos vamos a enfrentar A la selección Estados Unidos Italia Y República Dominicana A partir de la siguiente ronda Arriba Perú Llegó el punto final Nos vemos Go Go